Una tarde crucé la frontera con el fin de encontrar a mi padre Al mirarlo me dijo enojado, quien te ha dicho que debes buscarme En la casa será lo que mando, ordené que tenían que esperarme Es que muchos sufrimos tu ausencia y queremos tu amor y cariño A mi madre la vemos muy triste, en sus sueños platica contigo No sería tan cruel la miseria, si volvieras al pueblo conmigo Un dolor me causó su respuesta, yo creí que hasta estaba soñando Unos cuantos billetes me dio, de los que usan los americanos Llévale esto me dijo a tu madre, y le dices que ya estoy casado Veinte años de ausencia son muchos, los buscó cuando estaba acabado Las mujeres que tuvo a su paso, su dinero le fueron quitando Se acortó de su esposa querida, y tres hijos que había abandonado Veinte años pasaron un día, insistente a mi puerta tocaban Era un viejo que al reconocerlo, su figura tenía transformada Soy tu padre me dijo al abrirle, dame un poco de pan y de agua Aquí está la comida le dije, dijo gracias y vi que lloraba Despacito nos dijo perdón, y al instante clavó la mirada Y mirando a mi madre murió, escuchando que lo perdonaba